Con el objetivo de mostrar la situación del aborto en Yucatán, desde una visión jurídica y científica, este jueves se realizó el conversatorio Maternidad Forzada, el mito del aborto legal en Yucatán, en la Casa de la Cultura Jurídica. En el evento, Katia Rejón Márquez y Lilia Balán presentaron parte de su investigación periodística en la cual dan a conocer algunos casos de mujeres presas, el tema de la legislación en el Estado, los mitos más comunes sobre el aborto y otras cuestiones importantes.